Si yo volviera a nacer, sería anarquista. ¿Por qué no le bastaba el protestar? ¿Quería algo más? ¿Pero cómo es posible que de un arbañil pueda surgir esto? Yo no estaba hecho para hacer asaltos de bancos. Se hicieron porque no había más cojones que hacerlo. Los billetes falsos más perfectos que habían visto en su vida. Las bancas no lo pudieron condenar. Son miles de millones. ¿Quién ha recibido ese dinero? No iba ni para putas, ni para cafés, ni para cabares, ¿comprendes? Mucha gente yo sé que lo pensará, que mi hermano está forrado. ¡Suscríbete al canal! La policía puede perder 99 veces, pero tú no puedes perder ninguna. Si pierdes una, te has hundido.